Grupo Manía ¿Dónde está la gente? Ya guarda, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Separte la historia de la manía ¿Dónde está la gente que se va a amanecer esta noche? Con la manía Dile que va al lado te conocí Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Cuéntale que el corillo en aguada se va a amanecer Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que te traigo nunca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que te beso yo mejor que él Cuéntale Que te traigo nunca Cuéntale Tú me quieres ver Otra Otra noche Otra 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 Yo no te boté Cuando vengas a mí, por allá, me lo tocan con él Tú crees que yo a mí me voy, me voy a dejar ir y remotar Sabiendo yo que tú, 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 tú Otra noche, otra Tú tienes el corazón de pelas Otra noche, otra Tienes el corazón de palo Otra noche, otra Tú tienes el corazón muy duro Otra noche, otra Tienes el corazón de roca Otra noche, otra Y ahí vamos a la noche, que yo en mi coche Hay de otra noche, que yo en mi coche Que yo en mi coche, que yo en mi coche No me cuaren las voces Para que conmigo Yo ya aquí tomo la voce Tú tienes el corazón de palo Te puse a gozar Tú tienes el corazón de piedra Te puse a gozar Tú tienes el corazón de roca Te puse a gozar Tú tienes el corazón muy duro Te puse a gozar María, María, María El popazo Vuelve a atacar Palo bailador Vuelve a atacar Ya, María Todo el mundo nos acompaña con la mano, 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 con la mano. Pa' lo bonito pa' bailar Pa' lo bonito, pa' lo que pa' lo va Pa' lo que, pa' lo que, pa' lo que Tienes morena, tienes haciendo que el suelo Pa' lo que, hace mi viejito Se ha robado hasta mi querer Pa' lo que, pa' lo bonito pa' bailar Pa' lo que, pa' lo que, pa' lo va Pa' lo que, pa' lo que, pa' lo que Me gusta la rueda, también la colorá Pa' lo que, cualquiera de ellas Con ella nos vamos pa' allá Pa' lo que, pa' lo que, pa' lo que Pa' lo que, pa' lo bonito, venga, guadalo, a gozab Pa' lo que, pa' lo que Tienes morena, tienes hacer que el suelo Pa' lo que, pa' lo que Toda la gente, vamos a robar mi querer Pa' lo que, pa' lo que, pa' lo bonito Pa' bailar Pa' lo que, pa' lo bonito, mira de aquí pa' allá Pa' lo que, pa' lo que, como no lo baila Mígame, a ella Pa' lo que, como mi hijito Vámonos, vámonos, vámonos La institución subida ¡Falía! Ahora sí, todo el mundo nos acompaña, díselo Rubén ¡Falía! 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 ¡Súbela! ¡Júbela! ¡Súbela! ¡Júbela! ¡Súbela! ¡Júbela! ¡Falía! ¡Júbela! 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 ¡Súbela! ¡Júbela! 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 ¡Júbela!